Claro, desde hace ya bastante se viene hablando con mucha preocupación sobre qué va a pasar en el segundo semestre del año. Porque economistas, banqueros y gente vinculada al ámbito de la economía anuncian complicaciones, ¿no? O sea, después de las corridas cambiarias que se produjeron hace pocos meses, las cosas no se terminaron de calmar y tampoco se van a transformar rápidamente, ¿no? Inclusive funcionarios muy encumbrados en el gobierno nacional, como el mismo Marcos Peña, anuncian meses con muchas complicaciones. El tema es cómo, qué hace cada uno, qué hace cada pequeño rista con los pesos que tiene guardado, los dólares que tiene guardado para... ¿Cómo se preparan para este segundo semestre? Hay cifras de inflación que son preocupantes, ¿no? Y la gente tiene que pensar en el día a día, ¿no? Exactamente. Y si juntas algunos pesos, ¿cómo haces para cuidarlos y en una situación ideal poder hacerlos crecer, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos en comunicación con Regina Martínez Ríe, que ella es economista, bueno, una amiga de la casa ya, ¿no? Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen día. Hola, ¿qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, creo que hay mucha inquietud, ¿no? Entre las personas sobre cómo moverse en medio de esta economía que genera preocupación y cuál debería ser la actitud que tiene que tomar uno al momento de manejar las finanzas personales de aquí a lo que queda del año. Bien. Mirá, siempre hablando de finanzas personales, creo que hay dos instancias, ¿no? La gente, digamos, que tiene la suerte o la capacidad de poder generar un ahorro. Sí. Muchas veces, porque dejemos de lado el tema de la pobreza y, digamos, que ataca a gran parte de la población de nuestro país, pero para la gente que tiene la posibilidad de ahorrar, lo primero es la disciplina, digamos, en el ahorro, ¿no? En ser prolijo y con una cuenta, como quien dice, de almacenero, hacer un resumen de lo que son principalmente los gastos que son los que uno tiene más claros, más fijos, porque no todo el mundo tiene ingresos fijos. Claro. Hay parte de la población que tiene ingresos, digamos, también variables. Pero en el caso de, digamos, de detallar una planilla de gastos, uno puede decir cuáles son los gastos superfluos, cuáles eliminarlos, cuáles reemplazarlos, digamos, porque hay muchos, digamos, sustitutos hoy con la tecnología de algunos gastos que pueden ser, digamos, prescindibles. Entonces, eso es lo primero. Pues hay mucha gente que tiene la costumbre y la disciplina del ahorro, pero lo deja los famosos que siempre hablamos bajo el colchón. Claro. Ese bajo el colchón es una lástima porque hoy pierde, digamos, poder adquisitivo. Sin ir más lejos, si vemos con la fuerte devaluación, digamos, del dólar, que en dos meses se fue del 20 al 28 aproximadamente, eso luego se traslada a precios. Ahí hay una fuerte, digamos, pérdida del poder adquisitivo para esa gente que deja los pesos que bajo el colchón. Claro. Entonces, ahí vamos a decir, bueno, una vez que uno ya tiene esta disciplina del ahorro, que ya tiene un fondito armado. Sí. O no, o lo va poniendo, digamos, día a día, en qué, digamos, cómo ponerlo a trabajar. Claro. Y para ponerlo a trabajar, ahí tenés que primero decir, bueno, cuál es tu objetivo de inversión, quién sos vos como inversor, sos una persona joven o no, querés invertir para tu jubilación, querés invertir para comprar un auto, querés invertir para ir de vacaciones, y ahí cambia hacia dónde va. Claro. En términos generales hoy, sin ir, digamos, profundizando en los tipos de instrumentos y demás, hoy todas las carteras están siendo muy, muy conservadoras, con un fuerte, digamos, componente en moneda dura. Sí. Porque la verdad que no se sabe todavía si el dólar alcanzó un pecho o no. Vemos una tranquilidad cambiaria, como bien decían ustedes, pero la verdad que el problema que tenemos con el dólar, que cuando el dólar salta, no salta un 2, 3, un 5%, sino que salta así, abruptamente. Claro, claro, claro. Y lo que vemos nosotros es que la gente un poco fijó sus precios, el comerciante, digamos, con una expectativa de un dólar a 30. Sí. Pero el dólar retrocedió un poco. Entonces, la pregunta es, ¿el dólar no volvió a quedar retrasado respecto de la suba de precios? Claro, claro. Entonces, por eso es importante, digamos, cubrirse siempre en moneda dura. Bien. ¿Cómo te referís a la moneda dura? ¿Te referís al dólar? Al dólar, exactamente. Y hay muchas alternativas, digamos, que para dolarizar tu inversión, no necesariamente ir y comprar el billete. Sí. Si no hay productos que son atados, digamos, a la evolución del dólar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay bonos que se llaman, digamos, Dollar Link, que quiere decir vinculado a la evolución del dólar. Sí. Son un poquito más largos. O vos, con esos pesos, podés comprar las famosas letes. Sí. Que son primas, hermanas, digamos, de las ledas, que funcionan muy parecido. Claro. Hay, digamos, alternativas cortas y conservadoras. Y para el inversor minorista, que mucho no entiende de esto, lo mejor es ir a un fondo común de inversión. Ajá. Los fondos comunes de inversión son vaquitas, digamos, donde cada uno pone sus ahorros y terceriza la gestión a un grupo de administrador que se dedica todo el día a mirar los monitores y decir, a ver, qué sube, qué baja, qué compro, qué vendo, porque uno no tiene tiempo, digamos, de hacer esto. Claro. Porque está, obviamente, trabajando en su actividad principal. Regina, te hago una pregunta con respecto a esto que decías recién, ¿no? Los inversores minoristas o los pequeños ahorristas, que muchos no entienden de esto. Sí. Y justamente como economista, ¿tienen o reciben consultas respecto de este tipo? ¿La gente se preocupa por qué hacer con sus ahorros? ¿Entiende efectivamente de todos estos temas que estamos hablando? ¿O les cuesta un poco manejar sus finanzas a raíz de este desconocimiento que hay, no? Sí, mirá, justamente hoy se ve a conocer una encuesta respecto de lo que es la alfabetización financiera. Sí. Digamos que en nuestro país estamos por debajo del promedio mundial. ¿Qué es la alfabetización financiera? Tiene que ver con la educación financiera, digamos, con la formación en este tipo de cosas que estamos hablando. La gente desconoce de los instrumentos, también nosotros tenemos un mercado de capitales muy chiquito, muy inmaduro, muy inestable. Claro. Yo creo que tiene que ver con eso. Entonces, está, digamos, correlacionado. Ahora, en los últimos años, con este nuevo, digamos, aventón y esta nueva orientación de la política hacia el mercado de capitales hubo un cambio y nosotros notamos muchísima demanda, digamos, por educación financiera. Claro. La gente le interesa, la gente quiere tener cursos, toma cursos virtuales, pregunta mucho y si se informa mucho. Y eso es muy importante porque a mí me parece interesante, digamos, asesorarse, pero yo también creo que uno, digamos, como inversor o como ahorrista tiene que preocuparse uno de su plata y cuidar y tomar las decisiones, digamos, más allá de lo que puede leer o de lo que puede asesorarse. Entonces, es importante tener las herramientas para poder tomar mejores decisiones. Regina, recién hablábamos de los fondos de inversión, donde uno puede poner sus ahorros. Pero imaginemos una persona que va caminando por la calle San Martín, acá en Tucumán, están todos los bancos, las financieras, las oficinas, pero está por la calle y no sabe a dónde ir a tocar la puerta para que le digan dónde están esos fondos de inversión. O sea, ¿cómo se puede acceder a ellos? ¿Se puede acceder de los mismos bancos donde uno es cliente? Mira, hay lo que se llama la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. Eso es, digamos, una cámara que aglutina a todas las gestoras de fondos, porque vos tenés gestoras que son independientes y gestoras que están asociadas, digamos, a los bancos. En general, la gente cree que invierte en el banco X en el fondo, digamos, del banco, pero son empresas completamente distintas. Uno no invierte en el banco, sino que es parte del mismo grupo inversor. Son todas sociedades que se llaman gerentes de fondos comunes de inversión. Y los fondos comunes, digamos, actúan de forma muy interesante, porque son tres partes, digamos, las que tiene un fondo común. Primero, la sociedad gestora, que es justamente la que se encarga de administrar los fondos que los inversores le tercerizan. ¿Quiénes son los inversores? Bueno, vos, José, tenés 5.000, 10.000 pesos, lo ponés. Una gran compañía de seguro lo pone a sus millones. Y así, digamos, todos los que tengan fondos que le tercericen la gestión. Entonces, este grupo se dedica a administrar de acuerdo al perfil del fondo, porque hay distintos tipos de fondos, que después, si quieren, hablamos. Y a su vez, esos títulos están depositados, digamos, los títulos que compran y venden el fondo están depositados en una entidad depositaria, lo cual le da una seguridad jurídica a esto. Es decir, yo te lo administro, pero eso está depositado en una tercera parte y vos sos el dueño. Bien. Así funcionaría. Y después tenés distintos tipos de fondos, porque hay fondos, esencialmente las famosas LEVAC, que son fondos muy conservadores, que en 24 horas vos tenés la plata, digamos, en caso de que te quieras ir, vendés hoy y mañana tenés la plata en tu cuenta bancaria. Hay fondos en el otro extremo, mucho más arriesgados, que son, por ejemplo, los fondos de acciones. Sí. Y en el medio tenés un abanico gigantesco. Gigantesco. Por eso, la mejor forma es o ir al 0800 de la Comisión Nacional de Valores, que es la entidad de contralor, digamos, de todo lo que tiene que ver con el mercado de capitales, o informarse en la Cámara Argentina de Fondos Comunes del tipo de fondos, de las distintas gestoras, incluso uno puede ver el patrimonio que tiene cada gestora y la familia de fondos de cada gestora. Perfecto. Muchísimas gracias por la información muy clara, para saber cómo moverse, ¿no?, de hora en más, por lo menos hasta fin de año. Gracias. Bueno. Gracias, Regina. Un buen día, ¿eh? Un saludo. Chao, chao, hasta luego. Bueno, y una aclaración, ¿no? Una aclaración, exactamente, para ver qué hacer con los ahorros, a dónde ir a poner la plata, obviamente, si uno quiere conservar lo que tiene y ver si lo puede multiplicar, aunque sea un poquito. Así es.